Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios en esta serie de estudios sobre el libro de Éxodo, como ya hemos visto en las primeras dos lecciones. Ahora vamos a continuar en esta lección número 3, viendo el capítulo 2 de Éxodo, donde, como vemos en el título de esta lección, vemos la vida temprana de Moisés, los primeros cuantos años en la vida de Moisés, lo que el capítulo 2 cubre, que es principalmente el nacimiento de Moisés, luego su vida temprana, hasta más o menos una edad de 40 años. Así que veremos esta parte en esta lección. Vamos a comenzar pues viendo la primera parte, versos 1 al 10, donde se nos habla acerca del nacimiento de Moisés, y el texto dice de esta manera. Dice un varón de la familia de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río y, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija de Faraón respondió, Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón, Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, Porque de las aguas lo saqué. Bueno, los primeros diez versos, ¿verdad? Algo, un poco largo el texto, pero está bien, estamos viendo el nacimiento de Moisés, como ya hemos dicho. Y vemos aquí que comienza la historia de Moisés con sus padres, pero vemos, verso 1, no nos presenta el nombre de sus padres. Aquí, más adelante en la historia bíblica, sí se nos presenta los nombres de los padres de Moisés, pero aquí al comienzo son desconocidos. Es simplemente dicho aquí que descendientes de Leví, ¿verdad? Se casaron y tuvieron un hijo llamado Moisés. Así que podemos ver desde este primer punto que Moisés viene o es descendiente de la tribu o la familia de Leví. Y vemos eso por sus padres, ¿verdad? Aquí se nos dice. Ahora, tenemos que entender y recordar que el Faraón dijo en el capítulo 1, ¿verdad? Cualquier niño hebreo que naciera tendría que ser lanzado, en verdad, al río. Y vemos aquí que la mamá de Moisés lo esconde por tres meses, y pues está con ella, ¿verdad? Recién nacido un bebé. Pero ya después de tres meses, no podían mantenerlo oculto. Entonces, ella, de una forma, obedeciendo el mandato de echarlo al río, lo pone en el río, pero lo protege a la misma vez. Entonces, muy interesantemente, la mamá de Moisés puede, se puede decir, ¿verdad? Que sí, lo puso en el río, pero lo protegió a la misma vez. Y es interesante como ella, pues, construye este arca pequeño. Casi se ve aquí Moisés, ¿verdad? Algo semejante con Noé. Ya que Noé, pues, construyó el arca, ¿verdad? Y algunos dicen hay una semejanza aquí en esta canastita que le fabrica su mamá. Bueno, de todas formas, sí es cierto. Pone al niño ahí, y por esta acción de fe, en verdad, ella confiando en que Dios haría algo por rescatar o cuidar del bebé, ella lo envía en el río, protegido, ¿verdad? Hacia el lugar donde estaban la hija del faraón y sus doncellas o siervas. El verso 4 nos dice que la hermana de Moisés se puso a una distancia para ver qué le acontecería, ¿verdad? Ahora, esta es Miriam, la que veremos más adelante. Ya vemos que ella es una niña que tiene algunos años más que su hermano Moisés. Vamos a ver más adelante que Aarón aún es mayor a Moisés y como vemos aquí su hermana también. Moisés es el pequeño de los hijos. Y pues ella se pone a lo lejos para ver qué le va a acontecer. Vemos aquí que la hija de Faraón es la que mira a la canastita esta y la abre y después de haber enviado una de sus criadas, la abre y ahí mira al bebé. Ella se da cuenta que pertenece a los hebreos. Y sabe esto, y es en ese momento justo que la hermana de Moisés sale y le pregunta a la hija de Faraón, bueno, yo conozco a alguien que puede crear al niño por ti, una de las madres o de las mujeres hebreas. Si quieres, yo puedo ir y encontrarla y pues ella puede hacer el trabajo para pues sí, crear al niño. Y vemos con esta acción de cierta forma podemos decir que es su hermana quien le salva de esta manera. Entonces, es importante ver aquí, hermanos, al comienzo de la historia de Moisés, el papel que toman las mujeres al comienzo de su vida. Su mamá protegiendo a Moisés, cuidando de él, ¿verdad? Y luego poniéndolo en esta canastita. Su hermana, pues, sugeriendo esta solución. Yo conozco, bueno, quien ella va a traer va a ser su mamá, la propia madre, ¿verdad? Su madre y la madre del niño para crear al niño. Entonces, las acciones de su hermana aquí es muy importante. Y pues, la hija de Faraón. Aquí al comienzo, en otras palabras, de la vida del gran hombre que será Moisés, el gran líder del pueblo de Dios, el dador de la ley, es este papel que tienen las mujeres, su mamá, su hermana, y la hija de Faraón, quien va a ser su madre adotada, casi podemos decir. Las mujeres entran aquí a tomar un papel importante en la historia y la salvación de Moisés, básicamente, porque las acciones de ellas, tres, les salvan la vida, y Moisés puede crecer, lo cual vemos que va a suceder aquí. Entonces, durante este tiempo, Moisés está entre su familia, ¿no? Y pues, la mamá lo cría, ¿verdad? Está ahí con su hermano, su hermana, y pues, de cierta forma podemos decir que él se críe dentro de su propia familia. Y hasta que creció algo el niño, el verso 10 nos dice que el niño creció, claro, dentro de este cuidado, y finalmente la mamá, pues, de Moisés la trae a la hija de Faraón, y es allí en ese momento que ya se encarga más la hija de Faraón de seguir creando al niño Moisés. Ahora, lo interesante aquí es que no se nos dice cuántos años tuvo Moisés cuando su mamá lo entrega a la hija de Faraón, pero podemos pensar que son unos varios años. Muchos comentaristas dicen que Moisés tal vez tuvo entre cinco años o más, posiblemente, siete, algo así, aunque no se sabe, cuando ya la mamá lo entrega a la hija de Faraón. Bueno, de todas formas, vemos que Moisés pasa varios años con su familia, siendo creado por su familia, y muy probablemente aquí siendo instruido en el Dios de los hebreos, ¿verdad? Porque Moisés ya conoce, vamos a ver, conoce de Dios, entonces tuvo que haber sido en estos años tempranitos en su vida, bajo la instrucción de su madre y de su padre, que Moisés recibe algo de enseñanza de el Dios de los hebreos, ¿no? Y pues eso se entiende aquí. Y por esto dicen algunos pensamientos y eruditos que pues Moisés tuvo que haber tenido varios años ya para tener la capacidad de entender, ¿no? Bueno, eso se puede decir hasta este momento. Ella lo nombra Moisés, la hija de Faraón, le da este nombre porque dice, yo lo saqué de las aguas. Este es el significado del nombre Moisés, que significa sacar de las aguas, y le da su nombre, y ese nombre es el nombre por el cual es conocido, ¿no? Y pues así, rápidamente se presenta el nacimiento de Moisés, el papel muy importante de las mujeres, otra vez, en salvarle la vida y pues darle la vida a Moisés hasta este momento. Ahora, muy pronto el texto bíblico pues se mueve hacia adelante. En el verso 11 al 15 se nos habla de un encuentro que Moisés va a tener ya crecido, ¿verdad? Ya ha crecido Moisés. Hechos capítulo 7 es un texto que nos dice que al acontecer este evento del que vamos a leer, Moisés ya tenía 40 años. Entonces, no tenemos en la historia bíblica nada que se nos dice de los primeros 40 años en la vida de Moisés. Sabemos que Moisés se crió para ser adulto, para ser un hombre dentro de la casa de Faraón. Entonces, sabemos que él recibió una educación egipcia, se imagina que fue de las mejores educaciones en el mundo en aquel entonces. Egipto siempre era el centro educativo del mundo antiguo. Con su biblioteca en Alejandría, la más famosa de toda la historia, en verdad, y teniendo pues acceso, siendo príncipe de Egipto. Egipto, Moisés recibió una gran educación, pues se creó, ¿verdad? Ya es hombre y es en esa situación que se va a presentar este cuadro de Moisés ahora. Entonces, rápidamente, sin decirnos nada, pasan 40 años. Otra vez, Hechos capítulo 7 se presenta esta idea de que, o este dato, que Moisés tenía 40 años, tenía 40 años, al acontecer este momento. Dice el verso 11, En aquellos días sucedió que Moisés, crecido ya, salió a sus hermanos, es decir, a los hebreos, y los vio en sus duras tareas. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo, al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madian. Bueno, muchas cosas suceden dentro de estos cuatro versos, ¿verdad? Y lo primero que vemos es que Moisés observa el trabajo duro de sus hermanos, dice el texto, es decir, a los otros hebreos. Moisés en algún punto durante su vida tuvo que haber entendido y se dio cuenta que él era hebreo. Entonces cuando aquí el texto describe a sus hermanos, no está hablando de su familia inmediata como su hermano Aarón y su hermana, estamos hablando de los hebreos, su pueblo en otras palabras, él sabía que él era de ellos, era hebreo. Y pues también que tenía esta parte egipcia. Entonces cuando él mira este maltrato entre y golpeando, ¿verdad? Del egipcio a un hebreo, pues dentro de Moisés surge este, no sé, enojo posiblemente o por lo menos la justicia dentro de él dijo, no, esto está mal y pues mató al egipcio. Ahora esto es algo que nos debe pegar algo fuerte, ¿verdad? Porque la primera cosa que se nos dice de Moisés, ya siendo adulto, ¿no? Es que sus acciones lo llevan hasta matar. Entonces vemos aquí a un hombre que pues trata de solucionar el problema pero lo hace de una forma equivocada. Ese es el punto. Moisés no es el hombre quien será más adelante. Aquí tiene faltas, pues tiene un carácter tal vez algo violento y vemos que tomando él acciones en sus propias manos llega a cometer homicidio y esa no es la solución apropiada. Vemos que Moisés tal vez tuvo un corazón bueno, es decir, quería ayudar a su hermano hebreo pero no lo hizo de la mejor forma. Eso es obvio, ¿verdad? Bueno, el verso 13 es muy interesante porque dice que al día siguiente de esto, es decir, después de haber matado a este egipcio el siguiente día. No ha pasado mucho tiempo, es el siguiente día. Ya se sabe, no sabemos cómo, pero ya se sabe lo que Moisés hizo porque cuando él encuentra aquí a dos hebreos teniendo problemas entre ellos mismos, uno de ellos le dice, me vas a matar a mí como hiciste con el Egipto, el egipcio. Bueno, apenas aconteció eso el día anterior, como ya se dio cuenta alguien y el texto dice que Moisés viendo por todo lado no vio a nadie, entonces ¿quién le vio cómo se supo de lo que había hecho? No sabemos, pero ya se sabe. Entonces con esto Moisés tiene miedo, obviamente, claro, ya se sabe. Y cuando se sabe por alguien, se puede saber por todos. Y vemos el mismo texto nos dice que en la noticia llegó hasta los oídos de Faraón. Y pues Moisés sabiendo eso y anticipando las consecuencias de sus acciones, sabía, como podemos decir, ya podía ver la escritura en la pared y salió, decidió huir por su vida. Y tal vez fue la mejor acción que pudo haber tomado porque, me imagino, en la mente de Faraón, este hebreo egipcio llamado Moisés no es una buena alianza aquí porque él está demostrando sentimientos por los hebreos dentro de la misma casa de Faraón. Faraón muy probablemente sabe que esto va a ser un problema más adelante. Así que Moisés sabiendo esto y anticipando este conflicto decide huir. Bueno, ¿a quién le puede culpar? Dice alguien. ¿Y qué más pudo haber hecho? No se sabe, pero esto es lo que sí sabemos se fue. Hasta la tierra de Madian. Entonces él se aleja muy lejos. Ahora, la tierra de Madian, vamos a ver, es el lugar donde más adelante Dios se le va a aparecer a Moisés en el siguiente capítulo, pero más que eso, es el lugar a donde Moisés va a guiar el pueblo de Dios cuando los saca de Egipto. Es decir, cuando salen de Egipto van a venir a esta misma área. ¡Qué coincidencia, verdad! Es eso, que la misma tierra a donde Moisés va a guiar al pueblo de Dios es la misma tierra donde él huye aquí. En otras palabras, Moisés va a conocer esta área. Y pues vemos que él huye a Madian. Bueno, y cuando llega ahí va a encontrar todavía otra injusticia o otra situación en la cual él percibe, bueno, esto no está bien. Y el verso 16 al 22 nos habla de esto. Hice así el 16. Y estando sentado junto al pozo, es decir, Moisés, siete hijas que tenía el sacerdote de Madian, vinieron a sacar agua para llenar a las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Más, los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Volviendo ellas a Rehuel, su padre, él les dijo, ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua, dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, bueno, ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Él le puso por nombre Gersón porque dijo, Forastero soy en tierra ajena. Bueno, otra vez vemos que tanta historia se presenta en pocos versos aquí. Obviamente se está narrando momentos claves en la vida de Moisés, pero estamos moviéndonos algo rápido. Bueno, él huye de Egipto y todavía vestido con ropas egipcias. Las mujeres aquí lo identifican de esta forma. Ellas dicen él es un hombre egipcio. Y vemos otra vez este sentido que parece ser una parte fuerte en el carácter de Moisés cuando él mira una injusticia quiere corregir esto, ¿Verdad? A Moisés no le gusta una situación injusta y él toma acción para corregir. Ahora, lo bueno es que estas hijas, siete, que van al pozo para darles a beber a las ovejas de su padre, verdad, son pastoras, ellas, pues encuentran estos hombres pastores que las maltratan y ellos las echan a ellas fuera. De ahí es como decir, no, este pozo es de nosotros, ustedes sácasen de aquí. Moisés corrige al problema, ¿Verdad? Las defendió, pero mira que por lo menos no dice que Moisés los mató, ¿Verdad? Por lo menos tal vez hizo algo, las defendió, ellos se fueron. Entonces, Moisés algo, vamos a decir, un hombre tal vez fuerte, un hombre que sabe pelear, ¿Verdad? Siendo hombre egipcio, entrenado, puede defender a las mujeres. En todo caso, ellos se van y pues ellas son rescatadas por él. Ahora, qué interesante, ¿No? En la primera parte, las mujeres defienden a Moisés, le salvan la vida aquí. Moisés está salvando a las mujeres y pues ellas van a decirle esto a su padre, Rehuel. Ahora, Rehuel es el mismo nombre del hombre llamado Getro, que veremos en capítulo 3. Getro tiene dos nombres aparentemente, Rehuel, aquí, y Getro son el mismo hombre. El capítulo 3, los primeros versos nos van a afirmar esto porque él le da a Moisés una de sus hijas, Séfora, en matrimonio, ¿Verdad? Y vamos a ver su nombre Getro en el capítulo 3 y más adelante. Así que es el mismo hombre. Y bueno, cuando ellas le dicen a su padre lo que sucedió, él pregunta, bueno, ¿Dónde está este hombre? ¿Por qué lo dejaron? Tráiganlo a la casa, ¿Verdad? Este es un hombre que tenemos que agradecerle y pues tratar bien y pues, quién sabe, puede ser hasta él pensando, tipo de hombre que puede casarse con una de mis hijas, lo cual sucedió, ¿No? Pero es algo chistoso, ¿Verdad? Como el texto dice, él preguntando, bueno, ¿Qué hicieron con él? ¿Dónde? ¿Por qué lo dejaron? Tráiganlo a casa. Este es un buen hombre, ¿Verdad? Y pues ellas fueron, lo trajeron, comió y pues se quedó, ¿Verdad? Y luego se casó. Tiene una esposa ahora, este hombre, y un hijo él mismo. Entonces, vemos que el capítulo 2 es muy interesante porque Moisés comienza como un niño recién nacido y termina con él ya siendo hombre y teniendo un hijo él mismo. Todo esto dentro de 40 años y en un solo capítulo mucho tiempo pasa algo rápido. El nombre de su hijo, el nombre que le da Gersón, sí tiene algo de significado porque dice, forastero soy en tierra ajena. En otras palabras, Moisés le da un nombre que simboliza su situación. Yo estoy acá solo en una tierra desconocida, y ahora tengo familia, ¿Verdad? Entonces, vemos algo de la soledad de Moisés hasta llegar aquí donde él recibe una familia, una esposa, un hijo, un suegro, ¿Verdad? Y familia, lo que en verdad no ha tenido tanto en Egipto, o por lo menos no su propia familia. Bueno, esto nos lleva a los últimos cuantos versos de esta lección, versos 23 al 25, que, en verdad, probablemente son los versos más importantes en este capítulo, porque dice el verso 23, que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, clamaron. Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bueno, todo esto se nos presenta que mientras Moisés está acá obteniendo una familia y, bueno, empezando a gozar de una vida tranquila, podemos decir, se nos presenta la situación acá otra vez en Egipto, el pueblo de Dios sufriendo bajo servidumbre, y ellos clamando a Dios. ¿Verdad? Ellos, pues, sufriendo, clamaron a Dios, y verso 24 y 25, pinta a Dios, pues, reconociendo su situación, recordándose de su pacto, y viendo a sus hijos, los israelitas, como para hacer algo por ellos. Entonces, las acciones de Dios se resaltan en los versos 24 y 25, los cuales, como digo, creo son la parte más importante, ¿verdad? Porque Dios está pendiente de su pueblo. Dios mira, sabe, reconoce, tiene en mente el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Ya años, siglos atrás. No olvidemos, han pasado 300 algo años. Y el punto es, Dios no se ha olvidado de su pacto. Él va a tomar acción. Dios reconoce, ¿verdad? Y ese es un punto que queremos, pues, pues, resaltar aquí en un momento. Reflexionando sobre este capítulo, vamos a ver las lecciones que podemos aquí sacar. Bueno, algunas, ¿no? Para nosotros hoy en día. Número uno es que la fe o las acciones de la mamá de Moisés salvó la vida de Moisés. Es ella quien toma acción por salvarle la vida, primeramente escondiéndolo, ¿verdad? Luego poniéndolo en esta canastita, preparando todo, ¿verdad? Y enviándolo en el río. Todo esto demuestra la acción de fe de la mamá de Moisés. Es ella quien le da vida, le salva la vida y le sigue nutriendo hasta crecer, ¿verdad? La fe de ella es esencial aquí al comienzo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo de nuestras madres o de las mujeres importantes en nuestras vidas que tanto ellas hacen por preparar personas, hijas e hijos en la palabra de Dios y en el comienzo de nuestras vidas? Son esenciales, ¿no? Y eso vemos aquí. La fe de esta mujer es lo que pone a toda esta historia en acción y no podemos pasar sobre alto o por alto sin reconocer la fe de la mamá de Moisés. Muy importante ver como las madres de hoy en día, ¿no? Vemos también aquí que Moisés obviamente en esta parte de su vida tiene faltas en su carácter, ¿verdad? Tal vez algo de enojo, por lo menos su acción de matar no es algo bueno, demuestra otras faltas o problemas, podemos decir, situaciones en su carácter, lo cual eran parte de su vida. Pero vamos a ver que más adelante este hombre Moisés va a cambiar, va a ser transformado, va a ser un hombre totalmente diferente, lo cual es el punto de esta aplicación aquí. Podemos cambiar cuando nos entregamos a los propósitos de Dios. Moisés va a pasar 40 años en Madian. Cuando él llega tiene 40 años, pero cuando él sale y es llamado por Dios para ir a rescatar su pueblo va a tener 80 años, entonces él va a pasar 40 años en este lugar. Durante estos 40 años es donde vemos que el carácter, la personalidad, el corazón de Moisés cambia y es un nombre diferente a lo que fue antes. Entonces, cada uno de nosotros, el punto es, podemos cambiar. Lo que somos hoy no tiene que ser lo que siempre seremos, podemos cambiar. Podemos permitir que Dios nos cambie y nos transforme, así como veremos en la vida de Moisés. Esto es muy importante. Va a pasar 40 años aquí en Madian, en el desierto, en el desierto, en el desierto siendo, pues, transformado, preparado por Dios. Y es dentro de este tiempo que vemos Moisés cambia y ya no va a ser el mismo hombre, ¿verdad? Como ya mencionado, el libertador del pueblo de Dios es Moisés, pero más especial, versos 23 al 25, es Dios. Dios es quien principalmente va a salvar a su pueblo. Claro, lo va a hacer por medio de Moisés y su propio poder, el poder de Dios. Pero el punto es, a veces nos confundimos, ¿verdad? Decimos, Moisés fue quien libertó al pueblo de Dios. De cierta forma, sí, pero más es Dios, ¿verdad? Porque Dios es quien va a preparar a este hombre, enviar a este hombre, empoderar a este hombre y, pues, guiar a este hombre. Sí, sí, Dios es el libertador de su pueblo. Dios es quien se recuerda de su pacto, ¿verdad? Entonces, el principal actor es Dios. Y con esto queremos terminar. Dios es quien siempre tiene sus ojos puestos en su pueblo, en sus necesidades, en sus necesidades, en su sufrimiento, ¿verdad? Y Dios es quien actuará para solucionar el problema de su gente. Dios es el salvador de su pueblo. Y Dios tiene un plan, ¿verdad? Y Dios tiene un plan, ¿verdad? Para lograr esto. Y tenemos nosotros que confiar en su tiempo, en su voluntad y en su plan. Vemos que Dios pudo haberlo sacado en cualquier momento, él solo con un solo milagro y ya. Pero Dios decidió actuar por medio de este hombre, varias personas, para cumplir su propósito. Esto se lleva tiempo. Así que tenemos que confiar en el plan de Dios, en los métodos de Dios, en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios. Dios es quien tiene la solución, la salvación y todo lo que el hombre necesita, ¿no? Y veremos cómo eso se va a desarrollar. Para mí, estas son algunas de las lecciones que sobresalen de este capítulo 2. Tal vez ustedes tienen otras. Pueden dejarlo aquí mencionado si gustan y ver qué más podemos, ¿verdad? Aprender del capítulo 2. Muy bien, hermanos, pues, vamos a dejar nuestro estudio aquí. Espero que este repaso del capítulo 2, pues, nos ayude para ver nuestras vidas espirituales mismas y cómo nosotros podemos seguir estudiando la palabra para seguir mejorando en nuestras propias vidas espirituales. Ese siempre es el propósito, ¿no? Gracias por quedar conmigo y pasar este tiempo estudiando la palabra de Dios. Que estén muy bien, hermanos. Reciban siempre un gran saludo, un gran abrazo. Hasta pronto en la próxima lección. Gracias y paz.